Con éxito se llevó a cabo el torneo regional de ajedrez en el Centro Comercial San Silvestre que contó con la participación de aproximadamente 68 deportistas de Bucaramanga, Barranca Bermeja y Puerto Boyacá en las categorías escolar, infantil, prejuvenil, juvenil y mayores. El instructor de ajedrez de Inderva, Manuel Pertuz, resaltó el apoyo brindado en esta actividad deportiva que como finalidad busca masificar el ajedrez no solo en Barranca sino en toda la región. El nivel ha sido excelente, estamos en la categoría infantil, escolar, prejuvenil, juvenil, mayores y discapacidad. Es un torneo, gracias a Dios, con buen apoyo en la cuestión de la premiación, es un torneo que es para masificar el ajedrez no solamente en Barranca sino en la región. Por Barranca Bermeja, niños, adolescentes y jóvenes pertenecientes a las Escuelas Integrales del Desarrollo Deportivo de Inderva participaron en la competencia demostrando su talento y la importancia de fomentarse este deporte. El ajedrez me gusta porque me da concentración, agilidad mental y me ayuda para concentrarme en diferentes actividades que hago. Me gusta mucho porque es un juego que afianza la toma de decisiones, además de que hace esto lo obliga a uno a tener una gran responsabilidad sobre cada uno de los movimientos que hace. Entonces eso me parece que es muy importante en el ajedrez. Astrid Hoyos Torres, maestra nacional de ajedrez, instructora de Puerto Boyacá y dirigente de las 30 niñas representantes del municipio siente satisfacción por la organización del evento pero sobre todo por el desempeño de sus deportistas en la competencia. Este escenario espectacular y el evento muy bien organizado. Muchas gracias al maestro Pertuz por habernos invitado a tan magnífico evento donde estamos muy contentos, vamos punteando en varias categorías y es un gran fogeo para nuestros deportistas. Me parece muy buena organización. Posteriormente, Andrea Arias, directora de Mercado y Comunicaciones del Centro Comercial San Silvestre, aclaró la importancia de fortalecer estos espacios que se le ofrecen a toda la comunidad y el acompañamiento. Para el Centro Comercial San Silvestre es importante apoyar todos estos espacios deportivos que son ofrecidos para toda la región. Tenemos chicos, grandes, familias aquí en el Centro Comercial San Silvestre en nuestros espacios donde pueden encontrar más de una modalidad deportiva. La práctica deportiva del ajedrez aporta innumerables habilidades cognitivas con el fin de desarrollar destreza mental, táctica y estrategia en los participantes.